He reflexionado mucho en estos días, acercándose el 6 de junio, y cuánta gente me llama y me escribe, no solo del Perú, sino también de otros países de América Latina. Y mi primera reflexión es que yo creo que es difícil que una sociedad se dé cuenta, con plena conciencia, cuando está frente a una encrucijada que va a marcar no solamente la vida de esta generación, sino posiblemente de otras generaciones por venir. Es decir, tener conciencia de lo que en un día haga una sociedad va a tener un impacto por muchísimos años. Y eso es lo primero que yo creo que es muy importante. Lo segundo, a diferencia de Perú y Venezuela, en Venezuela no teníamos, digamos, una experiencia tan clara y tan reciente sobre el efecto devastador que tiene este mundo. Claro, estaba Cuba. Pero ya Cuba tenía 50 años, 40, 50 años, y no era tan evidente la destrucción de un país rico en un periodo tan corto. Los peruanos, los ecuatorianos, los argentinos, los colombianos. Trágicamente para mí, porque mi país es el que está en proceso de destrucción, pero está allí. Ustedes solo tienen que escuchar a uno de más del millón de venezolanos que ha oído Perú para entender de qué se trata esto, como decimos en criollo, cómo se come esto y qué significa para el ciudadano de a pie, para el productor, para el ama de casa, para el maestro, para el pequeño comerciante, para el periodista, para el sacerdote, para todo el mundo, lo que implica que un modelo como este se agarre, tome control de un país como el Perú. ¿Y por qué crees tú que Perú, que precisamente en los últimos 20 años se había caracterizado por tener gobiernos democráticos, independientemente de las ideologías que hayan tenido, pero hay gobiernos democráticos, y que incluso había sido aplaudido a nivel internacional, por su sistema, sobre todo de corte económico, ¿por qué crees que se está volcando nuevamente hacia la derecha? ¿A qué crees que se debe esto? ¿A qué responde desde tu perspectiva de foro? Bueno, muy lógico, entre otras cosas, es el horror que representa la instauración de un sistema que no es solamente un tema ideológico, porque esto va más allá de la ideología. Desde luego que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla han tejido sus redes y, como bien saben, en el 2009 llegaron a ser 14 presidentes y jefes de estados hemisferios que eran parte de esta red. Y además que se usó el dinero de Venezuela, robado y saqueado de los venezolanos para financiar estos proyectos en otros países, por supuesto con el tutelaje cubano por detrás. Entonces, de que es comunismo y que comunismo es pobreza y violencia, eso no hay duda. Pero hay un elemento y una dimensión más allá de la ideológica que es la criminal. Y es la que a mí me parece que en este momento hay menos conciencia. Y es cómo este sistema se imbricó con todo un conjunto de organizaciones del terrorismo internacional, del crimen organizado internacional, narcotráfico, lavado de dólares, extracción y contrabando de minerales, tráfico de personas, prostitución infantil. O sea, todas las cosas más horribles que han ido permeando y complementándose en Venezuela. Entonces, estas dinámicas criminales, por definición, no se pueden contener dentro de la frontera. No son contenibles muchísimo menos en el siglo XXI. Entonces, ya estamos viendo lo que hoy está ocurriendo en Colombia. Actos terroristas provocan, como tú dices, una profunda polarización, el caos en las calles, el socavamiento y ir vaciando a las instituciones democráticas a ser la sociedad frágil para que puedan venir y darle el manotazo. Entonces, yo sí creo que un país como Perú, que como toda la sociedad democrática tiene sus tensiones internas y eso es lógico, pero en una democracia hay mecanismos para visibilizarlas y para exigir que estos cambios se den. Y por supuesto, tienes la alternabilidad. Cuando estos criminales llegan al poder, no sueltan el poder, más nunca. Por lo menos no por las buenas. Sí, de hecho, una de las cuestiones que siempre se debate es que precisamente a esas personas que intentan llegar por vías aparentemente democráticas, pero para luego instaurarse en el poder, la solución sería limitar su participación. Pero eso también sería antidemocrático. ¿Qué crees tú que se debería hacer en todo caso para que precisamente no pase esto? ¿Qué es lo que termina pasando, lamentablemente? Bueno, en primer lugar, muchos de estos personajes no podrían participar si existiera justicia, porque están involucrados en actos de corrupción, de atropello, han violado las leyes, algunos ni siquiera tienen las nacionalidades en los países donde operan. Ese es un primer punto. Lo segundo, obviamente, tiene que haber libertad de expresión y cultura democrática. Es decir, la sociedad tiene que estar consciente de la responsabilidad que implica la decisión de hacer una elección, que muchas veces se hace y con legítimas causas la gente siente o por venganza o por pasar facturas, me explico, hacia la política tradicional. Y te lo digo yo que también he tenido, digamos, he sido una posición muy crítica hacia la política de siempre, lo que conocimos en nuestros países y el estatus quo. Y en ese sentido yo he sido, debo decirlo, muy muy crítica y nuestro partido aspira a demostrarle a los venezolanos que es posible hacer una política con ética, cumpliendo la palabra, aferrado a la verdad, bueno, en contra de la corriente. Ahora, dicho esto, lo que está planteado para mí en el Perú en estos próximos días, insisto, va más allá de una posición de izquierda-derecha, comunismo-libertad, o sea, para mí es crimen organizado o la posibilidad de tener una nación con instituciones, con justicia, en la cual puedan reencontrarse y, bueno, desde luego corregir los errores que han habido en el pasado, que sin lugar a dudas los hay y se han reconocido públicamente. Sí, de hecho, ya que mencionas ese punto, que es bastante interesante, la otra opción, de hecho, es Keiko Fujimori, ¿no? Quien, bueno, tiene, la verdad, un fuerte antivoto en Perú. Entonces, las razones son sobre todo de tipo política más que ideológicas. ¿Por qué políticas? A ella se le suele asociar primero con temas de corrupción, por las investigaciones que ha tenido, por ser supuestamente un partido obstruccionista, por lo menos el tiempo en el que estuvo en el parlamento, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, por la vinculación de la dictadura con su padre, ¿no? Que todavía hay esos temores de los noventa, ¿no? Que si bien Keiko nunca ha sido gobierno, se le asocia con la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué tendría que hacer, en todo caso, ella para poder dar esa seguridad de democracia, en lo que los peruanos no creen y, sobre todo, la gente joven, no considera que vaya a ser una opción democrática? Bueno, en primer lugar, lo que está haciendo. Yo creo que sus planteamientos han sido firmes e inequívocos en términos de su visión de cómo construir una sociedad plural y cómo darle garantías a aquellas personas que puedan tener dudas al día de hoy. Y fíjate que eso ha hecho que personas que históricamente han tenido, digamos, posiciones distantes a la de ella, están activamente defendiéndola y apoyándola y convocando el voto por ella. En tal caso de Mario y Álvaro Vargas Llosa y muchas otras personas que compitieron incluso con ella en la primera parte de la campaña. Yo sí creo que el Perú está dando unas muestras de una gran conciencia, digamos, a nivel de sus dirigentes y élites en distintos sectores de lo que está en juego, y de que por encima de cualquier diferencia que la hay, que pueden ser perfectamente legítimas en una democracia, hay el entendimiento del interés superior del país. Y es ver a Venezuela. Ahí tú te podrás imaginar lo que a mí me duele, indigna, decir esto, para nosotros es profundamente humillante como nación ver a nuestros conciudadanos caminando y huyendo a pie y sufriendo todo tipo de vejámenes, en muchos casos de atropello y de dolor. Pero lo que sí les pido a ustedes, escuchen a los venezolanos, escucha a aquel ciudadano que puede haber sido un campesino humilde, un obrero en una fábrica, un transportista, o un doctor, o un empresario. Son todos dramas humanos, porque lo que esta gente hace es devastador. Y el núcleo al cual ellos se dirigen, me refiero al chavismo y al castrochavismo, y al castrochavismo madurismo, es a destruir a la familia, a separar a la familia. Y no hay una sola familia en Venezuela que hoy no esté padeciendo el horror de lo que esta gente nos ha hecho. Niños sin padres, madres sin hijos, las universidades y las escuelas vaciándose, los campos convertidos en desiertos, las fábricas en cementerios. Es decir, y está allí, ahí están las imágenes, ahí están los testimonios. No lo pueden esconder ni con toda la placa que tiene el comunismo y sus, digamos, propagandistas. Ahora, Perú ha recibido más de un millón doscientos mil venezolanos, que están en este momento en el territorio peruano, según cifras de ACNUR. Perú también ha sido, el gobierno peruano ha sido uno de los que ha promovido el llamado Grupo de Lima, a través del cual se ha impuesto una demanda justamente contra el gobierno de Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles serían las implicancias de un eventual gobierno de izquierda radical peruano, tanto para la comunidad venezolana como para el propio país de Venezuela? Bueno, fíjate, ya estamos empezando a ver lo que es un cambio de un gobierno democrático a un gobierno vinculado a esta red, y me refiero al caso de Argentina y Alberto Fernández, que es indiscutiblemente una cosa, digamos, menos radical que la que representa acá Pedro Estil, pero que ya te demuestra cómo actúan. Esta semana, Alberto Fernández llegó a decir una cosa que a mí, podrás imaginar cómo me ha llegado al alma y cómo nos indigna, no, bueno, vale, es que la comunidad internacional está dedicando demasiado tiempo al asunto de los derechos humanos en Venezuela, y Venezuela se ha vuelto tóxica, así mismo, dijo su canciller, y él insistió, no, es que yo hablé con Maduro, y ya los temas de derechos humanos se están resolviendo, porque la misión de la ONU se instaló en Venezuela. Falso, falso. Solamente se firmó un memorando de entendimiento, pero no ha habido ninguna instalación formal, y de estas tres personas que tienen estos tres funcionarios, el rey no solamente los deja ir a donde ellos quieren que vayan y que vean lo que ellos quieren que vean. Y por otra parte, esta semana también Alberto Fernández retira lo que fue la denuncia, el acompañamiento de Argentina a la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, que no le va a servir para nada, Jair, porque esa investigación fue abierta de oficio por la fiscal, pero que es muy reveladora. Entonces yo no tengo ninguna duda que Pedro Castillo tiene una afinidad y una compenetración con el chavismo y con Maduro. Maduro públicamente no lo ha apoyado porque sabe lo que eso significaría y porque al final ellos se esconden. La mentira es la esencia de estos sistemas. Maduro es tan tóxico, tan desprestigiado, que bueno, ya me imagino que le dirán, mira, no, 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 ni sé, tío, corra decir que tú estás detrás de Pedro Castillo, pero nadie lo va a explicar. Por supuesto. Ahora, ya que mencionas otros ejemplos internacionales justamente de la región, se ha visto en los últimos años también que ha habido una tendencia en América Latina por la izquierda, lo cual ha llevado bastante la atención, sobre todo en países como Argentina, Chile, ¿no? Que digamos que venía también la tradición un poco más abierta al libre mercado y tal, pero esto se ha mirado recientemente. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A qué le atribuyes? ¿Tú crees que hay una agenda en el Foro de Sao Paulo, en el Foro de Puebla? ¿Cómo lo ves allí? Muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que hay un problema de esa red, de ese conglomerado criminal que tiene por delante, insisto, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla como fachada. Tiene por detrás un proyecto geopolítico donde tienes a Cuba, a Rusia, a China, a Turquía y a Irán descaradamente operando en Venezuela y obviamente con un proyecto más amplio con la intención de deslegitimar y debilitar y de incluso desestabilizar las democracias liberales de Occidente y provocar a los Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Y también está la dimensión criminal a la cual hice referencia. Fíjate ya cómo tanto en Chile como en Ecuador como en Colombia se ha demostrado y evidencia de la presencia de grupos y agentes que han estado vinculados en la alteración y en la promoción de la violencia y la polarización extrema. Estos grupos buscan agarrarse para ellos las banderas de ciertos movimientos sociales, pero es una fachada. En el fondo lo que quieren es realmente generar fragmentación de la sociedad, caos, violencia, etc. Eso no hay duda. Ahora, yo también creo que han habido otros factores. Yo puedo hablar más por Venezuela, no me atrevo, con mucho respeto me refiero al caso de otros países. Las propias democracias, cuando han habido, digamos, sistemas liberales, de mercado abierto, que promueven el emprendimiento y la generación de riqueza, hace que un sector importante de la población comience a involucrarse en otras dinámicas, a tener mayores aspiraciones, aumenta la clase media. Y esas son las crisis de crecimiento a las cuales, en mi opinión, no hemos sabido darles respeto. Ese fue para mí uno de los casos, una de las razones de la Venezuela de los 90 y su crisis política. Yo creo que en Chile hay algo de esto. Uno de los países donde el nivel de inversión per cápita, el sueldo real, era de lo más alto, ¿no? En toda la región. Agrégale que precisamente por eso, para el comunismo, era importantísimo destruir los casos exitosos de Chile y del Perú, en temas económicos, a las cuales voy a hacer referencia. Pero también yo creo que ha venido una ingenuidad por parte de los demócratas y de los gobiernos. Una ingenuidad de no entender que no basta con llegar al pueblo, no basta con llegar al pueblo, ni siquiera con tener buenos gobiernos. Hay que saber, o sea, estar preparado para lo que va a ser esa estrategia de destrucción de las instituciones. Si Keiko logra el triunfo el domingo, no se ha acabado el riesgo para Perú. Todo lo contrario. Ni cada quien puede agarrar por a su lado, todo lo contrario. Creo que es el momento más delicado donde va a haber una embestida contra las instituciones y este gran movimiento ciudadano que se ha hecho alrededor de la defensa de la democracia, yo creo que va a ser más necesario que nunca. Ahora, en el caso peruano, también vale decir, se ha visto mucho este tema de los casos de corrupción en los últimos años. Han sido tanto de gobiernos de izquierda como de derecha. Ojo, sin embargo, la izquierda ha incorporado su discurso y se lo ha atribuido netamente a la derecha. Entonces, en el imaginario colectivo hay la idea de que, y me refiero específicamente al caso Odebrecht, OAS, por ejemplo, que ha sonado mucho aquí en Perú. Curiosamente, la izquierda se lo ha atribuido bastante a la derecha y lo que dice es el modelo no ha funcionado. Lo incorporan a su discurso, entonces la gente tiene la idea de que el modelo no ha funcionado. ¿Qué se podría hacer en todo caso para revertir esa idea de que el modelo capitalista, en este caso, no ha funcionado? Bueno, en primer lugar están los hechos y los hechos son incontrovertibles. O sea, cuando la gente huye de Cuba, ¿a dónde va? ¿A Nicaragua o a Florida? Ahí está. Aquí no hay más nada que hablar. Los venezolanos no salen del horror de Maduro para ir a Cuba. En todo caso, han ido a Perú, o iban a Chile, donde había libertades y la posibilidad de tener mejor calidad de vida, ser autónomo, tener un empleo, etcétera. Ahora, eso no es suficiente. Y la corrupción es repudiable del color que sea y del tamaño que sea. Porque aquí no es un cuento de, bueno, que si el chavismo se robó 900 mil millones de dólares, bueno, pero la posesión 9 mil. No, no, no. Robo es robo. Robo es robo. Ahora, ¿qué tiende a ocurrir? Que en las democracias liberales, donde hay autonomía en los poderes públicos, la justicia funciona. Y cuando hay un hecho de corrupción en un sistema democrático, liberal, hasta el presidente de la república tiene que ser investigado. Algunos casos injustamente, como ocurrió en el caso de Venezuela con Carlos Andrés Pérez en segundo gobierno. Pero fue investigado y fue destituido. ¿Qué ocurre en los sistemas totalitarios? Nadie investiga, nadie denuncia. Si tú dices algo, el que va a preso eres tú. Y por supuesto, la corrupción no solamente es mucho más grande, porque es que no hay ningún tipo de barrera. Por dedicar al futuro, yo sí creo que esto tiene que ser una gran lección para todos los países de América y para todos los liderazgos. Ese tema de que, bueno, la política siempre es sucia, siempre se dice mentira y siempre se roba. No, no. Y eso no lo podemos tolerar jamás. Y yo sí creo que esta es la gran lección para nuestras generaciones en el sentido de que si queremos preservar la confianza en las instituciones democráticas y en el sistema, en su conjunto, tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas en el cual la ciudadanía sea firme, sea irreductible y los funcionarios entiendan que su deber es actuar con absoluta y total transparencia, siempre. Sí, y bueno, ya para ir terminando, María Corina, una de tus reflexiones finales. Lo que quería preguntarte era sobre la atomización también que se ha visto respecto de los partidos políticos, por lo menos en Perú, ¿no? En el caso, pero no, en la primera vuelta, por ejemplo, vimos tres o cuatro grupos ya sean de derecha o centro-derecha pero democráticos, ¿no? Que han estado postulando por su cuenta y una crítica que se hizo desde dentro era por qué no se unieron, no unieron esfuerzos precisamente para hacerle frente a estos grupos autoritarios, ¿no? ¿Qué le sugerirías tú a América Latina para que precisamente no haya esta atomización y de pronto unan esfuerzos, ¿no? Y busquen este consenso, ¿no? Bueno, en primer lugar, la crisis en los partidos no es exclusivo a América Latina y los partidos políticos en general, y te hablo, yo que soy parte de una, hay que repensar completamente la forma de relación con la ciudadanía. Nosotros tenemos, paradójicamente, alguien diría que es una gran desventaja, yo creo que es una de las grandes fortalezas de 20. Nosotros nunca hemos estado en el poder ejecutivo, nunca, y la mayoría de los miembros de 20 vienen de la sociedad civil. Hay periodistas, activistas comunitarios, comerciantes, etcétera, de que como yo jamás pensamos meternos en la política, pero jamás, te lo jamás, yo crecí pensando que la política y los políticos eran una cosa horrible, que yo, bueno, estudié ingeniería, yo decía, primero astronauta, que político, y eso es un gran error. Yo creo que los ciudadanos en general debemos entender que no hay forma para mí más sublime de poder servir y de poder tocar vidas, transformar una nación que desde la decisión de la política. Ahora, tienen que ser estructuras que verdaderamente sean independientes y autónomas de quien te financie, de quien te dé apoyo mediático, me explico. Insisto, nosotros hemos nacido en el caso de 20 en una tiranía, nunca hemos tenido un alcalde, un gobernador, un presidente, es decir, nunca ha habido dinero público, por lo cual, quien está aquí no está por plata, está por convicción. Entonces, yo creo que eso en nuestro caso nos ha dado como una cohesión y una convicción grande. Yo creo que estos procesos de fragmentación y del diálogo partidos están también generando grandes oportunidades para que surjan expresiones ciudadanas de este tipo. Ahora, ustedes tienen un mecanismo que a mí me parece muy saludable que es la segunda vuelta y te permite que a pesar de que hayan distintas expresiones digamos ideológicas similares en el espectro, al final tú tienes un mecanismo que aglutina, que ustedes lo han hecho muy bien en este caso. En Venezuela no hay segunda vuelta y eso es una de las grandes debilidades por las cuales Chávez siendo una minoría, la mayor de la minoría, pero una minoría se impuso la primera vez y de allí en adelante toda la historia porque te cambian las leyes, te cometen fraude y siendo la minoría de las minorías igualito no pierde una pseudo elección. Entonces, por eso ustedes que tienen hoy, ustedes, cada uno de los ciudadanos del Perú, una oportunidad este domingo de que tu voto elija, yo te he pedido que lo hagas pensando en primer lugar en ti, en lo que tú quieres para ti, para tu futuro, para tu familia, para tu país, que lo hagas pensando en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus sueños y que también lo hagas pensando en Venezuela porque indiscutiblemente lo que ocurre el domingo en Perú va a tener un impacto enorme en las posibilidades de avanzar por una ruta de la liberación no solamente de Venezuela, también de Cuba, de Nicaragua y de fortalecer la libertad y la prosperidad y la justicia en todas nuestras naciones.